¡Humanitos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Verán, el otro día me encontraba navegando en las aguas de la web para un video que ya les hice y de repente me topé con este vlog. La verdad es que el título me atrapó, así que decidí husmear un rato por ahí. Entonces me di cuenta que algo ando haciendo mal con mi vida, pues nunca he celebrado el Big Cool Day. Así que trataré de no olvidarlo para este 16 de febrero, así que tú tampoco lo olvides ya que está muy próximo. Bueno, como te decía, este vlog me permitió conocer una lista que pocos esperan, así que agárrate humanito. Acomoda tus pompitas y agarra tus papitas, pues ya vamos a comenzar ahorita. Hoy presentamos para ti 6 traseros de mono que son muy extraños. Humanitos, antes de seguir con el video les quiero recomendar OneFootball, Una aplicación con la cual podrás estar al tanto de las noticias, fichajes, partidos, jugadores y todo respecto al mundo del fútbol. Estoy seguro que te va a encantar, ya que además es completamente gratuita y está disponible para Android y iOS. Así que descárgala, te dejaré el enlace directo en la descripción. Mandril, este primate recibe el nombre de Mandrilus Sphinx y su cola es tan colorida como su cara. Este presenta tonalidades azules y rojas. De hecho, en su cuello presentan un color tan brillante entre amarillo y naranja, el cual hace resaltar los otros colores de su cara. Pero volvamos a lo impresionante, que es su trasero. Drill Bueno, este es muy similar al pasado, ya que es primo hermano del Mandril, pero ahora solo es Drill. El Mandril Drill Bueno, lo que los diferencia es que este Drill no presenta colores en su cara, esta simplemente es oscura, pero vaya que su trasero sigue siendo impresionante, presentando en él colores azules, rojos y blancos. De hecho, me atrevo a decir que la textura de este pareciera como un algodón de azúcar. Babuino Estos pertenecen al género papio y pueden ser llamados como papiones. Estos simios tienen colores poco llamativos en el cuerpo, pero todo cambia en la zona de los glúteos, pompitas, nalguitas o como tú las llames. El área trasera de estos simios es roja y muy voluptuosa, aunque estas no parecen ser tan suaves. Monolésula Este se encontró en 2007 y se descubrió como especie poco tiempo después. Ocupa el tercer lugar de este blog por su trasero llamativo, pues tiene tonalidades de azul muy tenues. Cabe mencionar que su carita está también muy tierna. Gelada Este simio es parecido a los babuinos, sin embargo, es de un género distinto. Su nombre científico es Teropithecus gelada. Y es el único de esta lista el cual tiene un trasero triste, o bueno, al menos no presenta colores llamativos. Él en cambio tiene unas posaderas, las cuales le brindan el puesto número 2. Pareciera tener un buen soporte con esas almohadillas ergonómicas. Bueno, estas callosidades le sirven para tener una mayor comodidad cuando repose en el suelo. Macaco negro crestado Este simio con carita tierna tiene algo un poco desproporcional a su colita. Esto solo lo presentan las hembras, e incluso este trasero exagerado tiende a hincharse muchísimo. Esto para ser muy llamativas ante los machos. Esta especie tiende a ser muy promiscua entre tanto machos como también las hembras. Y bueno manito, eso fue todo. Espero que te haya divertido ver esto tanto como lo hice yo al leer el vlog. Coméntame, ¿cuál trasero de estos te impresionó más? Yo te estaré leyendo en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Y ya sabes que te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!